¿Qué es la belleza? En todos los momentos y a través de nuestros sentidos eso que teóricamente podemos llamar belleza. Y hay otro punto de vista que es, en fin, bastante potente y es que la belleza es objetiva. Bien, yo digo, me he equivocado, a lo mejor digo, hay una parte subjetiva y hay una parte objetiva. La belleza está en el objeto, la belleza está en nosotros. Los objetos no son bellos para todo el mundo, son bellos para los que sabemos de alguna forma o podemos captarlo o viceversa. En fin, no lo sé, es que yo también estoy un poco hecho un lío. Pero ahora tienes oportunidad de desliarlo. Qué bonito sería. Deslíalo. No, no, si es que las dos cosas coinciden en lo que yo he dicho. La belleza está en el objeto que hemos dicho que son ciertas proporciones de ciertas cosas que no sabemos ni lo que son. Y por otro lado está el cerebro que acusa eso. Pero como todos los cerebros son desiguales, no son exactos, pues eso es subjetivo. Bueno, queda clara la perplejidad, a mi modo de ver. Pero bueno, vamos a ver. Yo diría que este no es un tema para una mañanita y a ver si para de llover. Es un tema muy profundo, muy intenso y probablemente es un tema en el que se desarrolló la historia de la humanidad, la historia de la cultura. Es apasionante de todas formas pensar sobre estas cosas porque hay muchas veces que tenemos ideas íntimamente equivocadas sobre todo esto. No tenemos claridad de ese misterio, de esa aspiración, de la búsqueda de plenitud de un ser humano a través un poco de la estética y a través de estas cosas que estamos hablando. Pero bueno, es posible que tengamos que ser generosos con vosotros ya que habéis tenido esa correspondencia. Preguntadnos, por favor, y si podemos satisfacer vuestra curiosidad. A eso hemos venido. No, es una información. En la Universidad de Colombia en Nueva York está el laboratorio de Rafael Yuste, hijo de José Luis Yuste. Le han hecho un edificio especial para él, que lo ha hecho Moneo, en el terreno de Colombia. Y están estudiando todo eso del mapa del cerebro, que es lo que llaman, que va a ser más caro, mucho más caro que lo del genoma. Y yo soy amigo de Rafael Yuste y yo he visto las neuronas en microscopios, no de electrones, sino de fotones, que es más, creo, más difícil. Y una de las cosas que pretenden es estudiar lo que pasa en las neuronas cuando la persona está en presencia de obras de arte. No quiero decir con esto nada, sino que es todo muy complicado y están por todos los sitios estudiando. Hombre, lo que está estudiando es el mayor conocimiento del cerebro, efectivamente, es cómo funciona y cómo reacciona a una serie de estímulos, etc. Fue una parte del conocimiento. De todas formas, perdona. No, había una cosa también que me resulta apasionante dentro de estas cosas. Se están estudiando matemáticamente cómo funcionan las redes sociales. Y si se hace un estudio de las formas que adoptan las redes sociales, las estas de todos los días y tal, y se estudia cómo se comportan esos diagramas que se pueden hacer, este contacta con este, el otro con el otro, el otro tal y cual, se están observando extrañas patrones de conducta de alguna forma a los seres humanos que hace por qué, a lo mejor, nos inclinamos más por una serie de cosas que por otra. Que la propia lógica de esas cadenas de relaciones tiene una lógica interior matemática que puede explicar por qué los gustos cambian, por qué las cosas van por un sitio y por otro. Fijaros hasta dónde se está afinando. Pero estudiando un poco la dinámica de los contactos de estas redes sociales, de Twitter, de tal y de cual. Es interesantísimo y a mí no me parece totalmente imposible que se pueda ver a través de esos patrones de asociación, de las comunicaciones que hacen los seres humanos, patrones de conducta y patrones de transformación del gusto de las ideas y sobre todo patrones que condicionan en algún aspecto importante los cambios, las tendencias, la moda, etc. O sea que desde el hijo de Juste hasta el Twitter y todo lo demás, todo es conocimiento e investigación para conocernos mejor a nosotros mismos. Cerrado el cupo. ¿Tú querías hablar? No, no. No, yo quiero que hablen ellos. Por los protones. Cerrado el cupo. 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 Gracias.